Presidenta, por terminar con el asunto, que no quiero pincharla mucho. ¿Entiende la sacudida emocional que para muchas personas puede ser ver a asesinos o a condenados por crímenes representando a la soberanía popular? Como digo, desde el marco legal, es estrictamente legal. Creo que lo que pedíamos a la banda es que abandonara las armas y que formara parte del sistema democrático y que hiciera valer sus ideas con la palabra, ahora están ahí y, como digo, una valoración más personal, pues efectivamente hay personas que están en esas listas porque no me gustaría que estuvieran. Muchas gracias, Presidenta. Cambiamos de tema.